Señores, señoras ministras de Estado, en las carteras de Salud y Trabajo, señor Presidente Regional de Piura y de la Asamblea de Gobiernos Regionales, señora Presidenta de Salud, Virginia Báfigo, queridos amigos todos, el tema de la salud, la salud de calidad y para todos, es un instrumento clave para lo que es la inclusión social y corresponde a una de las políticas más importantes y ambiciosas que tiene este gobierno. Debemos reconocer que en los últimos años hemos logrado mejorar los indicadores de salud, así como alcanzar los objetivos del milenio, reducir los índices de mortandad infantil, neonatal y la desnutrición crónica. Pero esto no es suficiente. También tenemos que reconocer que en los últimos años el país ha crecido, el país se ha ido consolidando, las regiones hoy día tienen en muchos casos un crecimiento económico superior al que tiene en promedio Lima y que no solamente están demandando servicios sino calidad de estos. Estamos pues en este marco, nos vimos en la necesidad de realizar una reforma del Estado porque necesitamos un Estado moderno y eficiente, necesitamos un Estado que responda cada vez de mejor manera y más rápida al ciudadano y a la ciudadana. Por eso es que en ese marco implementamos una reforma en el sector salud que involucra tanto al MinSA como al Ministerio de Trabajo y en particular el salud. Y esta reforma tiene como objetivo alcanzar la cobertura universal de manera que progresivamente toda la población se encuentre protegida con servicios de salud cada vez mejores y con un financiamiento adecuado. De este modo se mejorará el Estado de salud de la población en su conjunto pues esta forma permitirá ampliar a la población protegida. Hoy día hemos logrado trabajar de manera conjunta la prestación de servicios entre MinSA y E-Salud y los gobiernos regionales. Hasta fines de este año ha sido de manera voluntaria y hemos obtenido respuestas positivas con los gobiernos regionales y también con E-Salud y MinSA. Pero a partir de la reforma ya se norma esta disposición para que también se incluyan la sanidad de las fuerzas militares y fuerzas policiales. Asimismo, hemos logrado implementar una política de lucha contra el cáncer a través del Plan Esperanza, un plan que venimos a través del FISAL inyectándole fondos y trayendo resultados concretos de niños y niñas que si no hubiera habido este plan hoy día no estarían acompañando a sus padres y madres. Esa para nosotros es la mejor respuesta el ver cómo la salud va llegando a la gente más necesitada. El tema, el problema oncológico en el país es un problema que en ninguna familia se puede sentir libre o exenta. El cáncer no hace distinciones entre el nivel socioeconómico de una familia ni la ubicación geográfica de esta. Por lo tanto, es una responsabilidad y un deber moral y efectivo del Estado asumir una política, proveerle los fondos de tal manera que nuestros niños y niñas puedan tener una cobertura a través de un seguro oncológico como el Plan Esperanza. Además de esto, dentro de la reforma de salud que hemos venido trabajando hemos creado una nueva y una mejor escala salarial para el personal de la salud. Tratando de priorizar lo que es el trabajo del personal de la salud en las provincias y en las regiones del país justamente tratando con equidad de compensarlo con respecto a Lima a la capital donde como dijo Javier hay una concentración de casi un 80% del personal de médicos porque valgan verdades el médico quiere tener un trabajo en un hospital y también su consultorio en la calle o sienten que se desactualizan si trabajan en el interior del país. Necesitamos una nueva distribución del personal de la salud una distribución inteligente, una distribución sensata y para esto, en esta nueva escala salarial tratamos de incentivar al personal que va a trabajar al interior del país. Asimismo, coberturamos más. A través de esta reforma y la política de salud hoy día hemos logrado incluir más de 2 millones de peruanos y peruanos a lo que es el sistema universal de salud y esto va a seguir ampliándose hemos entrado a los colegios, en las escuelas públicas también a coberturar a los escolares que en muchos casos o en la mayor parte de casos provienen de familias de pocos recursos económicos y a inicio de este año iniciamos el año escolar con una revista de salud un examen médico para todos nuestros hijos descubriendo casos interesantes casos como chicos que aparentemente tenían problemas de lectura y lo que tenían era un problema de miopía y que con un lente se acababa el problema problemas de comprensión de lectura era un problema de vista un problema de miopía entonces vamos a seguir trabajando en este tema Asimismo, nosotros tenemos un plan ambicioso de infraestructura tenemos que llegar con infraestructura de salud a las diferentes regiones y provincias particularmente donde no hay todavía hospitales por eso es que la Ministra Midori ha señalado este plan de construcción de modernización de más de 170 establecimientos estratégicos de salud a nivel nacional para poder proveerles a la población de un establecimiento adecuado y creo que tenemos que trabajar también las nomenclaturas porque cuando yo iba de candidato a las provincias me decían me decían comandante un hospital nivel 2.2, 2.3 yo tenía que estar preguntando ¿qué es un 2.2, 2.3? la gente muchas veces no sabe qué es eso pero quieren ese 2.2, 2.3 entonces yo decía mejor hablemos de un hospital regional un hospital provincial y un centro médico distrital para evitarnos este tipo de confusiones que eso es el lenguaje de los técnicos pero no el lenguaje del pueblo el pueblo lo que quiere es que los atiendan y los atiendan bien y la reforma de salud lo que busca es darle una atención de calidad una atención al paciente humana y eso es lo que queremos hacer con esta reforma de salud por eso es que también tenemos que avanzar en lo que es infraestructura tenemos que avanzar en lo que es la capacitación de nuestro personal de la salud en los distintos niveles asimismo creemos nosotros que es importante dejar en claro que la atención médica es lo fundamental puede haber tenemos que tomar como Estado como gobierno una serie de medidas para que la atención médica no se interrumpa sea esta por problemas de desastres naturales por desabastecimiento o por cualquier otro motivo no podemos permitir que un hospital deje de atender por eso creo que dentro de este paquete de decretos legislativos se establece el rol primordial de la atención médica para todos los entes del Estado que debe involucrar a los gobiernos regionales y al gobierno central a través del Ministerio de Trabajo a través del Ministerio de Salud porque la salud es algo fundamental es como el agua no podemos vivir sin la salud como no podemos vivir sin el agua entonces hemos abarcado una serie de áreas en lo que es una política integral de la salud tratando de coberturar a la mayor cantidad de población y la final y la la meta es llegar a coberturar a todos los peruanos y peruanas como dijo Midori que todo niño que nazca nazca protegido esa es la meta en segundo lugar hemos visto la finalidad de que la de una mejor atención en la salud al ciudadano dentro de esto tenemos que trabajar un ordenamiento de la prestación de salud para esto necesitamos fortalecer la atención primaria y esto involucra la creación de la especialidad de médico de familia que está dentro de la reforma en muchos lugares todos vamos cuando pasa algo vamos de frente al hospital no queremos ir a la posta médica al policlínico no al hospital de frente y entonces colapsan los sistemas de emergencia entonces tenemos que hacer un trabajo pedagógico para fortalecer el sistema primario de atención de salud dentro de esto también tenemos que mejorar las capacidades de nuestros médicos de nuestras enfermeras nuestro personal administrativo por eso también es que estamos promoviendo que haya la posibilidad de que programas de becas puedan beneficiar también al personal de la salud para que vaya a perfeccionarse a ver que está pasando fuera necesitamos también dentro de la reforma de salud darle la posibilidad darle la fortaleza e instrumentos al Estado para que pueda hacer compras de gobierno a gobierno cuando sea necesario y tenemos que tener una política también de desarrollo de la investigación la ciencia y la tecnología de salud minsa con las universidades pues eso es fundamental todos los años tenemos siempre el tema de las grandes compañías que vienen acá a vendernos sus vacunas etcétera queremos que se quede en el país y que pongan su laboratorio no queremos el sistema de visitadores médicos que vienen con sus vacunas y se pelean entre las compañías acá delante de nosotros se pelean para ver quién vende las vacunas tenemos que tenemos que ordenar todo esto sí y al que le caiga elante que se lo chante y tenemos que ordenar esto porque la salud no es un negocio la salud es un servicio y así tiene que ser y este gobierno va a defender la salud como servicio no como negocio por eso es que hemos trabajado conscientemente esta reforma de salud que es un paso importante pero no es todo porque esta reforma la tienen que implementar ustedes esta reforma tenemos que expandirla ha sido consensuado hemos consultado con gobiernos regionales con especialistas de la salud y creemos que es un esfuerzo válido un esfuerzo importante en lo que es una nueva salud para un estado que quiere cada día ser más eficiente más moderno y que quiere tener mejores herramientas para resolver los problemas del ciudadano con amor con cariño porque no son cosas estamos tratando con personas con gente que puede ser nuestra familia y en ese sentido creemos hoy día que este evento es importante porque tenemos que socializar y difundir todas las herramientas nuevas que nos da esta reforma de salud de tal manera que lleguemos al interior del país y que poco a poco implementemos gradualmente esta reforma para que llegue a todas nuestras familias a todos los hijos particularmente a las familias más vulnerables que viven en las zonas de frontera en las zonas del interior del país por eso es que quiero felicitar al al minsa a través de su ministra Midori de Javis al ministerio de trabajo y de salud a través de Nancy Laos su ministra y de Virginia Báfigo su presidenta de salud y a todos los funcionarios del estado que han trabajado duro en estos meses que hemos tenido para sacar esta reforma adelante a todos los especialistas que nos han ayudado con ideas con recomendaciones sugerencias y con aportes desinteresados para mejorar esta política esta nueva política de salud a las fuerzas armadas a la sanidad de las fuerzas armadas de la policía nacional del Perú que también han trabajado y que hoy día también ellos tienen decretos legislativos que involucran el fortalecimiento de los fondos de salud tanto de la policía como de las fuerzas armadas y que les permite también hoy día poder gerenciar mejor sus hospitales de tal manera que haya un mejor servicio a la familia policial a la familia militar es decir creo que con esta reforma de salud todos tenemos que ganar nadie debe sentirse fuera de esta reforma de salud este es un paso importante pero serán más importantes los pasos subsiguientes que demos todos juntos muchas gracias